En la zafra que comprende de noviembre de 2019 a abril del 2020, se prevé que 1.200 rastras transporten cañas por todo el país. Las autoridades dieron a conocer los horarios dispuestos para el transporte pesado. Se ha establecido un horario que es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ese es el horario que está y también está de media noche a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es el horario para el tránsito que se ha establecido hasta el día de hoy. Las rutas permitidas para el transporte de cañas son el Puerto de la Libertad, Carretera El Litoral, Cangrejera, Zona de Comalapa hasta Zacatecoluca. La segunda ruta abarca la carretera entre Comalapa y Terminal del Sur, la calle principal de San Marcos, Avenida Cuba, Boulevard Venezuela, El Ejército hasta la Troncal del Norte. Según la Asociación Azucarera de El Salvador, habrán capacitaciones a motoristas. Con el objetivo de evitar accidentes y cumplir con las leyes de tránsito. Asimismo, previo al inicio de la Zafra, el 100% de los vehículos han sido revisados con la prueba de emisión de gases. Además, se brindaron detalles sobre el crecimiento que ha tenido este rubro. El Salvador ocupa un puesto importante en materia de exportación. El Salvador se ha convertido en el segundo productor y exportador de azúcar y melaza de Centroamérica. Y también el número uno en productividad industrial y eficiencia entre los ingenios de la región. En los últimos 20 años hemos crecido un 4% en el área cultivada de caña. La industria azucarera también apoya al Ministerio de Obras Públicas en la reparación y mantenimiento de calles por donde pasa la carga. Para Cara Sucia Noticias, Carla Andrade.